¡Suscríbete al canal! ¡Tengo mucha hambre! ¡Mi almuerzo se está enfriando! ¿Hueles eso? Huele como a gas. ¡Ay no! ¡Alguien prendió el gas muy temprano! ¡Aún no terminamos de soldar! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Frank, no enciendas tu soflete! ¿Qué? ¡No te escucho! ¡A trabajar muchachos! ¡Corran! ¡No te escucho! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡izzấn acércete al canal! ¡No te escuchan! ¡No te incluyes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hola! Mi nombre es William Watermore y soy un camión de bomberos. Me puedes llamar Will. Espero que estés listo para ver qué hacen los camiones de bomberos. ¡Watermore! Ya fue suficiente tiempo en la ducha. Hay un contenedor de basura en llamas. ¡Sí, capitán! No hay tiempo que esperar. ¡Comencemos! ¡ theCUBE es verdad! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Date prisa, William! ¡El fuego está fuera de control! ¡Por favor, quédate atrás! ¡Gracias, William! No hay problema. Parece que alguien arrojó pintura ilegalmente y se incendió. Le pediré al jefe de bomberos que investigue. Todos los motores, respondan. ¡Hasta luego, George! ¡Con cuidado, William! No hay tiempo que perder. Hay un incendio en la carretera. Un camión que transporta tanques de propano presurizado ha perdido el control. ¡Gracias! 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 Manténgase alerta. Todos estos tanques están en llamas. ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¡Todos retrocedan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay problema! ¡La próxima vez ten más cuidado! ¡Mi tanque de agua se está agotando! ¡Necesitamos regresar a la estación de bomberos para volver a llenarlo! ¡Vamos muchachos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Un almacén con juegos artificiales está en llamas! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdenos! ¡Esperen autos! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, ayúdame a Miko! ¡Todavía está adentro! ¡Su nombre es Jack! ¡Jack! ¡Jack, Jack! ¿Dónde estás? ¡Jack! ¡Jack! ¡Soy un bombero! ¡Aquí estoy! ¡Jack! ¡Jack! ¡No puedo verte! ¡Estoy detrás de esta pared! ¡Atrás! ¡Date prisa, Jack! ¡El techo se derrumba! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ve con Jack! ¡Dile al Capitán que necesito ayuda! ¡Ayuda, Capitán! ¡Will está atrapado en el almacén! ¡Vamos, Roger! ¡Watermore necesita nuestra ayuda! ¡Soy un bombero! ¡Soy un bombero! ¡Estoy un bombero! ¡Soy un bombero! ¡Plotar la memoria! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! No hay problema, somos un equipo y nos ayudamos mutuamente pase lo que pase. Parece que nuestro trabajo aquí está hecho. Te llevo a casa. Mi nombre es William Waterman y soy un Real City Hero. ¡Gracias!